Mi flow parece de la NASA, por la manera en como sueno No fallamos ni uno, esto es WhatsApp WhatsApp Como un fucking alien yo me elevo Yo si él me pidió que rompa la pista Y con esta pegamos de nuevo Mi rima sencilla, manito, estoy empezando Y ya controlo este juego Con este flow, dejo un pal noqueado No engancho los guantes como un pacquiao Subiendo de level no va a fallar Mis temas en la calle van a sonar Fotos con las baby van pa'l Instagram Si quieren problemas tiren pa'ca Ando bendecido gracias a mamá Con todos mis G voy a coronar El envidioso me va a ver brillar Los que criticaba van a mamar No me llamen que no va a contestar Andamos en un viaje por la luna Estamos en alto y no le va a bajar Una punto diez que te pone a volar Andamos tranquilos sin gravedad Manito mi flow es de la NASA Flow nave espacial En la mía no me pueden tocar Soy el mejor, no fallo ni una Otros level no van a llegar Andamos flow NASA, flow nave espacial En la mía no me pueden tocar Soy el mejor, no fallo ni una Otros level no van a llegar La 40, la 40 es por si acaso Por si un cabrón se pone de payaso Ando con quien mejor ahora en el paso Con flow de la NASA estamos en el espacio Tu vive tu vida, no mire pa'ca La bendición a mami, vamos a josear Vamos a ser leyenda, flow y sin más na' Volando estamos en la nave espacial Es que ninguno puede, no Comparame con ustedes, no Es que estamos otro level, weah Con toditos los poderes, no Es que ninguno puede, no Comparame con ustedes, no Es que estamos otro level, weah Con toditos los poderes, no Yeah, uh De Yoche In Music Otros level Yo tiene Dímelo Yairi Yeah La Didi Chencho Dere Esteban Jajaja Jajaja No, no No, no No, no 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 Gracias.